la 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 qué onda mi gente bonita que andan haciendo o está haciendo un chingo de frío acá en mexicales qué andan haciendo están enroscados en la cobija ya sé ya sé que andan enroscados en la cobija, ¿verdad? Pues, vamos por una comida china. ¿Qué onda? Por una comida china y a disfrutar con la familia. Gracias por ver el video. 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 Y hemos llegado al lugar, señores. Señoras y señores. Solo para llevar, dice. Y vamos a ver qué onda. Dice mi mamá que está bien bueno aquí. Vamos a ver. Y miren, ¿verdad? Y miren, ¿verdad? Hasta la próxima, ¿verdad? Hasta la próxima, plebez. Hasta la próxima, plebez. Pasen felices fiestas. Chao, chao.